Señor, por intersección de Santa Rosa, regalamos una fe sincera como la fe de San José. En el día de nuestra Santa Patrona, y movidos por la fe que ella despierta en cada uno de nosotros, nos reúne hoy aquí para mostrarnos el camino que ella eligió para vivir cada día más cerca de Jesús. En esta novena, hemos vivido todas las virtudes de San José. Dejemos que él también nos guíe para hacernos auténticos discípulos. Disponemos nuestro corazón para participar de esta Eucaristía. En el jardín de la iglesia brotó una flor Es una rosa muy bella por su color Eres tu rosa de Lima Eres tu esa bella flor Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Te despozaste con Cristo nuestro Señor Y te abrazaste a la cruz de la redención Tu vida fue de silencio y de oculta oración Sufriste las injusticias con gran amor En el jardín de la iglesia brotó una flor Es una rosa muy bella por su color Eres tu rosa de Lima Eres tu esa bella flor Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Hay flor de la tierra mía, flor del Perú Mi barrio, tu pueblo humilde, lleva la cruz Aromas del Evangelio Saldrá de un jardín en flor Es el jardín de los pobres Es el jardín de los pobres donde está flor En el jardín de la iglesia brotó una flor Es una rosa muy bella por su color Eres tu rosa de Lima Eres tu esa bella flor Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Te esbozaste con Cristo nuestro Señor Y te abrazaste a la cruz de la redención Tu vida fue de silencio y de oculta oración Sufriste la cruz de la cruz de la iglesia Y te abrazaste a la cruz de la cruz de la iglesia y salca al fin de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, querida comunidad. Buenos días en este señor. Buen día. Buen día. Yo creía que estábamos dormidos. ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva Santa Rosa! ¡Buen día! ¡Viva Santa Rosa! Conocerlo de intimidad y de discípulos y su entrega en el Señor. Y así queremos celebrar este día que durante toda la novena nos veníamos preparando para este hermoso día de Santa Rosa de Lima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrense siempre en el Señor al celebrar la festividad en honor de Santa Rosa de Lima. Que los ángeles se regocijen por esta festividad y alaben siempre a Dios. Y que su gracia y su paz esté siempre en el corazón de todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, siempre necesitamos de tu amor misericordioso. Por eso con humildad en el caminar de todos los días de nuestra vida te presentamos abriendo nuestro corazón, pidiéndote la gracia de esta misericordia. Amén. 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 De nuevo, oh Señor No importa la edad que tenga O no lo tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, oh Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia De todos nosotros Nos perdone y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Más a los hombres Gloria a vos, Padre eterno Poder y amor Que hiciste de la nada La creación Y por salvar al mundo De su pecado Empiece desde el cielo A tu hijo amado Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Más a los hombres Toda la voz de Cristo Dios es hombre Que levanta el lugar de nuestros olores Que vencí a la muerte Que vencí a la muerte Que vencí a la muerte Crucificado Y reinas junto al Padre Resultado Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Más a los hombres Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Más a los hombres Que vencí a la muerte Oremos Oremos Además de todas las intenciones De todo lo que hemos venido rezando Durante todos estos días de la novena Vamos a tenerlos muy presente también en este día La comunidad de Federal Que está celebrando su fiesta patronal La comunidad de Villahuay Y tantas capillas también a lo largo de la diócesis Que están celebrando este día Y muy presente también al Padre Coco Hoy era su cumpleaños Así que desde el cielo está celebrando Lo vamos a tener muy presente también Dios nuestro que encendiste en tu amor a Santa Rosa Y la llamaste a vivir solo para ti En la austeridad y la penitencia Concédenos por su intercepción Que siguiendo en la tierra el camino de la vida Podamos gozar en el cielo De la abundancia de tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Dios tiene siempre para nosotros un mensaje Si vamos a escuchar y responder con sinceridad Como lo hizo Santa Rosa Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos El que se gloría Que se gloríe en el Señor Porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo Sino aquel a quien Dios recomienda Ojalá quisieran tolerar un poco la locura de mi parte De hecho ya me toleran Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios Porque los he unido al único Esposo Cristo Para presentarlos a Él Como una Virgen pura Palabra de Dios Te alabamos Señor Alaben el nombre del Señor Jóvenes y vírgenes Alaben el nombre del Señor Jóvenes y vírgenes Aleluya Alaben al Señor desde el cielo Alabenlo en las alturas Alabenlo todos sus ángeles Alabenlo todos sus ejércitos Alaben el nombre del Señor Jóvenes y vírgenes Los reyes de la tierra y todas las naciones Los príncipes y los gobernantes de la tierra Los ancianos, los jóvenes y los niños Alaben el nombre del Señor Alaben el nombre del Señor Jóvenes y vírgenes Alaben el nombre del Señor Porque solo su nombre es sublime Su majestad está sobre el cielo y la tierra Y Él exalta la fuerza de su pueblo Alaben el nombre del Señor Jóvenes y vírgenes A Él la alabanza de todos sus fieles Y de Israel El pueblo de sus amigos Alaben el nombre del Señor Jóvenes y vírgenes Aleluya, 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 aleluya Gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Señor El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya, 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 aleluya Gloria al Señor Aleluya, 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 aleluya Gloria al Señor Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor Fue a vender todo lo que tenía Y la compró Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, el Padre Aníbal recién recordaba al Padre Rosendo Como no está Rosendo voy a predicar yo Pero no tan largo Miren San Pablo La primera lectura obviamente está tomada Por la liturgia Para rescatar esa expresión de Pablo Yo los uní a ustedes a Jesús Como a una virgen pura Sin embargo el texto comienza con esta cita El que se gloría, que se gloríe en el Señor Y se ve que para Pablo era una idea muy importante Porque la tiene en las dos cartas los corintios Es una frase tomada del profeta Jeremías Jeremías recupera una idea del profetismo del Antiguo Testamento Que es que Dios elige a los frágiles, a los débiles, a los pequeños, a los pobres Y Jeremías en el capítulo 9 Dice que eso es para qué Para que no nos gloriemos en nuestras capacidades Ni en nuestros dones Sino en el Señor Como no tenemos nada Nos gloriamos en Él ¿Sí? Que es nuestro Hacedor Y Pablo Como les decía En la primera carta a los corintios Lo pone también en ese mismo contexto En la introducción, en el capítulo 1 Pablo le recuerda a los corintios Ustedes se deben acordar a aquella palabra Cuando le dice Es cierto que entre ustedes no hay muchos sabios Ni poderosos Humanamente hablando Porque Dios elige lo frágil Para confundir a lo fuerte Lo necio Para confundir a los que se creen sabios ¿No? Y en ese contexto Pablo recuerda al profeta Jeremías diciendo ¿En qué debemos gloriarnos? En la segunda carta de corintios Que es la que hoy leemos Un poquito distinto Ustedes saben que Pablo en el capítulo 10 Tiene que defenderse De algunas acusaciones Que le hacían No tanto los corintios Como los judaizantes Esta gente que andaba Sembrando un poco de discordia En la iglesia primitiva ¿No? Cualquier parecido con el presente Es mera coincidencia Gente que andaba Sembrando un poco de inquietud Y entonces lo acusan a Pablo de débil Porque dice Vos por carta nos escribís cosas fuertes Pero venís acá y no nos decís nada Una cosa así Y en ese contexto Pablo de nuevo Recuerda esto ¿Sí? Si hay que gloriarse Hay que gloriarse De haber sido elegidos por Dios Y esto creo que es lo que nos dice Rosa Hoy también ¿No? Fíjense las dos palabras Que leyó el padre Aníbal En la oración inicial Rosita Se destacó en la penitencia Y en la pequeñez ¿Sí? Y Dios mira eso Y Dios rescata eso ¿No? Porque El reino de Dios Es como un tesoro Es como una perla El evangelio de Mateo Nos plantea estas dos pequeñitas parábolas Gente Y habría que traducirla así Miren Sucede con el reino Como con un hombre ¿No? Porque el reino de Dios No es el hombre Que encuentra el tesoro Sino que es el tesoro encontrado ¿Cierto? Ahora hay una palabra Que es clave En este texto ¿Saben cuál es la palabra clave De la parábola? Que el hombre Lleno de alegría Vende lo que posee Y compra el campo El centro de la parábola Es la alegría Que este hombre Experimenta Por haber encontrado El tesoro Y que lo lleva a hacer A tomar una decisión Bastante loca ¿No? Vender todo Para comprar ese campo Lo mismo en la segunda parábola Aunque no tiene la expresión ¿No? Probablemente Mateo No la quiso poner de nuevo Para no repetir Pero aquel hombre Al encontrar una de gran valor Lleno de alegría Fue a vender Todo lo que tenía Y la compró Tendríamos que preguntarle A Rosa Y a tantos santos ¿Qué fue Lo que les pasó Cuando se encontraron Con Jesús? ¿Qué les pasó Que los llevó A este estilo De vida Y hasta A esta santidad Elegida Y vivida ¿No? ¿Y qué es lo que nos pasa A nosotros? ¿Qué nos pasó A nosotros Cuando nos encontramos Con Jesús? O todavía quizás Necesitemos Un encuentro Aún más poderoso Que nos llene De alegría Y que nos Decida A seguirlo Así Jugándonos Todo Aquel hombre Se la jugó Arriesgó ¿Eh? Al vender Todo lo que poseía Para comprar el campo Pero la clave Está en que lo hizo Lleno de alegría Así que hermanos En este día De alegría Y hoy hay fiesta En Chajarí Hay fiesta En nuestra comunidad Nos quedamos Mirando Lala Rosa Y casi como Preguntándole Rosita Tanto Te ganó El corazón Jesús Y nos va a decir Que sí Sucede Con el reino Como con un hombre Que al encontrarse Con un tesoro En un campo Lleno de alegría Vendió Vendió todo Lo que poseía Y compró El campo Sucede Con Rosa De Lima Que un día Se encontró Con Jesús Y lleno De alegría Le entregó Su vida Y sucede Con el reino Con un grupo De creyentes Aquí en Chajarí Que se encontró Con Jesús Y que ahí andamos Viendo A ver si nos animamos A vender todo Ojalá que sí Renovemos Nuestro sí El Señor Bajo la protección Intercesión De Santa Rosa Que nos ayude A crecer En esta mirada Y en esta vida De fe Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y la tierra Y en Jesucristo Su único Nuestro Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Al Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Al resucitar Entre los muertos Y en los cielos Estás sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día Venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos La resurrección De la carne La resurrección De la carne La vida perdurable Amén Le vamos a presentarle Al Señor Algunas de nuestras oraciones Respondemos Por Santa Rosa Te lo pedimos Señor Por el Papa Obispos Y sacerdotes Para que sean Incansables En su tarea De enunciar El Evangelio Oremos Por Santa Rosa Te lo pedimos Señor Por todo el pueblo Que celebra Santa Rosa Como patrona Oremos Por Santa Rosa Te lo pedimos Señor Por nuestra comunidad Para que sigamos Los pasos De José Que descubra El verdadero tesoro De los valores Cristianos Oremos Por Santa Rosa Te lo pedimos Señor Por todos los que Estamos aquí Reunidos Para que al imitar A Santa Rosa Hagamos nuestros Sus sentimientos Hacia Jesús Oremos Por Santa Rosa Te lo pedimos Señor Recibe Padre Bueno Todas estas oraciones Y aquellas Que tenemos Lo más íntimo En nuestro corazón Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Ofrecemos Justo al pan Y al vino El deseo De vivir Los valores Que llevaron A Santa Rosa A entregarse Y amar A Jesús En el prójimo Al altar Del Señor Vamos con amor A enseñar Al Señor Lo que es noción Padre traemos Vivo de Dios Para la mesa Que nos preparó Y nos traemos Niña de Dios Para la fiesta De la comunión Al altar Al altar Del Señor Vamos con amor A enseñar Al Señor Lo que es noción Nos traemos Para Al amor Al amor La mesa Santa De nuestro altar No nos traemos Para alegrar En la comida De la amistad Al altar Del Señor Vamos con amor Al llegar Para el Señor Para el Señor Lo que nos dio Compa y comida Vente también Vivo el remedio Son para él Y en los que sufren Tinto en paz Tal vez veremos Lo que él nos da Al altar Del Señor Vamos con amor Al llegar Al llegar Lo que él nos dio Recemos Recemos Juntos hermanos Para que este sacrificio Que es nuestro Hoy sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia En la fiesta De Santa Rosa Te ofrecemos Señor El sacrificio De tu Hijo único En el cual Anunciamos Su muerte Hasta que vuelva El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos elevado Hacia el Señor Démosle gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y es necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Al recordar A Santa Rosa Que se consagró A Cristo Por el reino De los cielos Celebramos Tu admirable Providencia Por ella La humanidad Recobra La santidad Primera Y experimenta Anticipadamente Los bienes Que esperan Recibir En el cielo Por eso Con los ángeles Y con todos Los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo Y la tierra De su gloria Bendito es el que leje En el nombre del Señor Santo Santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Jesús tú te entregaste por nosotros Señor Jesús tú te entregaste por nosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor Jesús tú te entregaste por nosotros Señor Jesús tú te entregaste por nosotros hermanos este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte anunciamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia misionera en este año especialmente dedicado al anuncio y la misión extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Luis Armando nuestro Párroco Aníbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo liévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente todos los que pedimos en esta misa y los que cada uno tiene en su corazón y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles los mártires Santa Rosa y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y siguiendo a Jesús sus enseñanzas pero pidiendo también esta gracia como lo habrá rezado como lo habrá celebrado y como lo habrá vivido esta oración Santa Rosa nos unimos como comunidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo perdón danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal si señor te pedimos que nos libres de todos los males que nos conceda la paz en el caminar de todos los días de nuestra vida para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de todo pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que le dijiste a tus apóstoles hoy nos decís a nosotros la paz les dejo mi paz les doy señor te pedimos que hoy no tengas en cuenta de nuestros pecados sino que mires la fe que tenemos como comunidad y conforme a tu palabra nos conceda la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios este es el cordero este es Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del señor señor yo no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme nos acercamos a comulgar recordando que es el mismo pan que nos une y nos hace crecer como iglesia en este momento es el momento en que Dios nos invita a formar parte personal y a recibirlo comunión espiritual creo oh Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas de este mundo y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Jesús mío no permitas que jamás me separe de ti amén que lindo es vivir para amar que grande es tener para amar para alegría felicidad dar eso a uno mismo eso es amar dar alegría felicidad dar eso a uno mismo eso es amar amar es entregarse olvidándose de sí buscando lo que al otro pueda hacerle feliz buscando lo que al otro pueda hacerle feliz que lindo es vivir para amar que grande es tener ser para dar dar alegría felicidad darse a uno mismo eso es amar dar alegría felicidad darse a uno mismo eso es amar amar como a sí mismo entregarse a los demás así no habrá egoísmos que nos puedan superar así no habrá egoísmos que nos puedan superar que lindo es vivir para amar que grande es tener para amar dar alegría felicidad darse a uno mismo eso es amar dar alegría felicidad darse a uno mismo eso es amar signo de esperanza causa de alegría con Santa María y un Jesús patoal la gente se siente siendo servidora transformadora de la sociedad queremos ser una iglesia servidora del Señor Jesús el Dios hecho hombre el profeta el servidor la iglesia de testigos con mártires donde son protagonista los pobres y hombre nuevo el pecador signo de esperanza causa de alegría con Santa María con Santa María y un Jesús patoal la gente se siente siendo servidora y transformadora de la sociedad oración por la patria jesucristo señor de la historia te necesitamos nos sentimos heridos y agobiados precisamente tu alivio y fortaleza la precisamos queremos ser nación una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin exclusión a nadie privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden aborreciendo el odio y construyendo la paz concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda tú nos convocas aquí estamos señor cercanos a María que desde Luján nos dice Argentina canta y camina Jesucristo señor de la historia te necesitamos amén señor hasta la locura te amo señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo señor señor oremos señor y Dios nuestro fortalecidos con esta Eucaristía te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo nos esforcemos por vivir unidos solamente para ti por Cristo nuestro Señor amén viva Santa Rosa de Lima viva 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 y que bueno que mientras le vamos cantando su himno este canto que nos identifica que nos une como comunidad dándole que gracias a Dios por todos estos días de novena que venimos celebrando. Gracias por compartir, por poder estar. Tanta gente que estuvo preparando los distintos momentos de la liturgia, el canto, también los beneficios, gente que compartió de distintas maneras y que desde el silencio fue pasando también y queriendo estar este ratito de intimidad y pidiéndole a Santa Rosa esta gracia de esa intimidad tan profunda, tan linda que ella logró encontrando ese tesoro escondido junto con Jesús que también nos ayude a nosotros. Dándole gracias también a Radio Chajarí, a Canal 4 que desde el comienzo de la pandemia nos vienen acompañando para poder llegar a tantas familias, hogares y enfermos. Gracias, Señor. Y así queremos cantarle a nuestra Santa Patrona. Te alabe al mundo, Santa Rosa de Cristo esposa, del intio honor, brillante perla, la más preciosa, por nos piadosa, ruega al Señor, por nos piadosa, ruega al Señor. De nuestro pueblo, la flor primera, en ti va en era, el pueblo fiel, sencilla siempre, humilde ha sido, formó el olvido, tu grato eres, formó el olvido, tu grato eres. Amén. Amén. ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva! Bien gente, si Dios quiere Por la tarde a las 16 horas Tendremos la misa afuera Y si Dios quiere Después vamos a hacer la caravana Junto con nuestra Santa Patrona Y después de la caravana Va a quedar también un momento en el atrio Un buen rato Para que todos podamos pasar Y saludarla Y estar un ratito Que tengamos un día muy lindo Y muy bendecido Hoy en el día de nuestra Santa Patrona El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Dios nuestro Padre Que nos has congregado para celebrar hoy La fiesta de Santa Rosa de Lima Patrona de nuestra comunidad Los bendiga Y proteja y confirme en su paz Amén Cristo el Señor Que manifestó en Santa Rosa La fuerza renovadora del misterio pascual Los haga auténticos testigos de su Evangelio Amén El Espíritu Santo Que en Santa Rosa Nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica Les conceda la gracia De acrecentar en la Iglesia La verdadera comunión de fe y de amor Amén Y que descienda la bendición de Dios Que es Padre Que es Hijo Y que es Espíritu Santo Sobre todos ustedes Las familias y los lugares de trabajo Y permanezca para siempre Amén María Inmaculada de la Concordia Concédenos vocaciones Vayamos en paz Demos gracias al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!